Y como siempre, este es un partido de Dios, vamos a poner en mano de Dios esta actividad y vamos a llamar a Bianca Crispín, quien nos va a hacer una oración. Ven por aquí Bianca, por favor. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre que esté en los cielos, que es lo más importante para nosotros en el día de hoy y siempre. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias por este hermoso día, Señor. Gracias por las cosas que nos ofreces, Padre. Gracias por la vida. Gracias por este partido, por nuestro líder, Señor. Por todo lo que haces, Señor, en este partido que es tuyo. Tú tienes el poder, el control, la gloria y la honra es tuya, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por la prensa. Gracias por sus herramientas de trabajo. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, que llegamos con bien a nuestras casas. Dirigidos por ti, Señor, que tú envías tus ángeles, Dios Todopoderoso. Y gracias por las sorpresas que van a llegar, mejores que nunca, Señor, para nosotros y para nuestro país y nuestro pueblo, Señor. Bendecidos seamos por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por el pan de cada día. Gracias por tu amor, Dios Todopoderoso. Y pones a nuestros enemigos, Señor, bajo las plantas de nuestros pies. Gracias porque lo haces, Señor, porque tenemos la victoria por medio de ti. Gracias, Señor, porque cada uno, cada uno somos bendecidos, Señor. A ti te damos la gloria y la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Arianca, por esa oración tan linda. El Partido Esperanza Democrática, como siempre, dando los pasos de lugar, pasos de rigor, primero Asamblea Constitutiva, después Asamblea de Delegados. Y ahora, una sorpresa que nos tiene nuestro líder y presidente del Partido Esperanza Democrática, Ramfes Domínguez Trujillo, quien hará un importante anuncio en esta tarde. Ramfes, voy a pasarte los micrófonos inmediatamente para que tomes el mando de esta actividad. Muy buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en este día, que va a ser un día histórico, un día que nosotros, de aquí a muchos años, nos vamos a estar recordando y diciendo, wow, ahí empezó todo. Y aquí estamos nosotros convocados para hacer un gran anuncio. Ustedes saben que nosotros, gracias al apoyo de todos ustedes, pudimos lanzar, pudimos presentar nuestra candidatura formal a la Junta Central Electoral hace algunos meses para la candidatura presidencial. Estamos trabajando fuertemente en eso. Dije hace algunas semanas que sea Pato o Gallareta, nosotros vamos a ser candidato presidencial. En el 2020, obviamente, nos valimos de las condiciones que a nosotros nos asisten como ciudadano dominicano que fue parte de una familia desterrada y que nació dentro de ese destierro. Y apelamos a la sensatez de la justicia aquí en República Dominicana, que lamentablemente, conforme a las condiciones en ese momento, no fue posible. En esta ocasión, quiero dejarle inequívocamente claro que nosotros cumplimos cabalmente con todos los requisitos de la Junta. Incluso hace alguna semana, mientras esperábamos y nos preparábamos para presentar ante el Tribunal Superior Electoral la semana que viene, perdón, porque nosotros depositamos frente a ese tribunal el pasado 8 de enero. Y en la mesa de trabajo con nuestros abogados, la preponderancia de las evidencias que nos favorecen y nos certifican fue de tal magnitud que el doctor Trajano Potentini, el abogado que encabeza el equipo de nosotros de abogados, me dijo, tenemos que volver a presentar a la Junta Central Electoral porque la Junta tiene que certificarse. Incluimos todos los documentos, incluyendo el contrato de mi primera residencia en la República Dominicana en el 2005 y todos los documentos correspondientes para cumplir y demostrar que nosotros tenemos todo el derecho bajo las normativas constitucionales de ser candidato a la presidencia. Habiendo cumplido ese paso y ya mirando la semana que viene que tenemos la presentación formal ante el Tribunal Superior Electoral y ya ante esa preponderancia de evidencia decidimos que era algo imperioso decidir el candidato vicepresidencial. ¿Qué hicimos nosotros? Como todo lo que nosotros hacemos en este partido, lo sometimos a la voluntad de los miembros del partido. Hicimos una encuesta primero en mis redes sociales, subieron muchos nombres, muchos nombres creativos, muchas personas de diferentes medios, periodistas, y quiero darle la bienvenida a los medios de comunicación, incluso una de las periodistas de CDN fue uno de los nombres reincidentes que fue mi amiga Yulisa Céspedes. Pero al final de cuentas tomamos los tres nombres más importantes que salió de esa encuesta y se hizo otra encuesta más. Y tengo que decir que me complace enormemente que la persona que yo tenía en mente al final, digo al principio, fue al final la persona ganadora, porque entiendo que esa es la persona idónea, una persona que representa los valores del partido y obviamente ustedes comparten también ese criterio. Es una persona de una formación enteramente nacionalista, una persona que tiene muchos años echando el pleito por la patria, que no se ha beneficiado de los estamentos del poder, sé que se ha mantenido al margen, que ha sido un luchador sin miedo, sin pelo en la lengua, que dice las cosas sin tapujos y que de por sí goza con un gran apoyo dentro del seno del pueblo, que dentro de la diáspora fue uno de los puntos más importantes donde votaron por esa figura. Y a mí me complace enormemente porque muchos lo conocen por una faceta que él presenta ante el público. Yo lo conozco no solo en esa faceta, sino también en la faceta como una persona de una capacidad intelectual impresionante, que conoce la historia del país al dedillo, que no le tiene miedo a nada ni a nadie y que desde un inicio dijo que los últimos cartuchazos lo iba a echar con el partido de los precios. De modo que, sin más preámbulos, les presento el candidato vicepresidencial, el doctor Ernesto Fabrú. Me siento muy honrado, con que el Mesías crea en mí y todos ustedes. Yo soy una persona que soy fiel al programa de gobierno que tiene nuestro Mesías porque el país lo necesita. Por eso estoy aquí. Soy una persona que pienso que es quien va a enderezar la finanza, que es una tarea difícil, pero posible. Va a incentivar el campo, va a poner seguridad, va a defender la nación dominicana y por eso yo estoy con él y voy a seguir los lineamientos que él me trase como persona leal. Siempre era la cabeza porque es el que sabe cómo va a gobernar esta nación. Yo estoy con él detrás de él y que él marque la pauta y espero que ustedes también sigamos todos detrás de él y ahora cuando lo prueben la semana que viene pues será un gran júbilo y todo explotará con un tanque de gas porque la nación dominicana... La nación dominicana lo necesita. Ya, si hay corrupción, va a haber sanción y que devuelvan lo que otro presidente ha hecho que han destruido el país, la nación dominicana, como hizo el leonelito, el mariconazo ese. Esas empresas tienen que volver otra vez a la nación dominicana como reparto nuestro del Estado Dominicano e incentivar el campo que tanta emigración ha forzado dentro de las ciudades y ha creado tantos problemas porque se están muriendo. Es que vamos todos con él. Yo lo dije que mi último cartucho es con él. Si no hay con él no voy para ningún lado. Ya ustedes saben, ¡pa'lante! La verdad que me siento sumamente complacido. Una de las grandes preocupaciones cuando estamos en el proceso de analizar, de escudriñar cuál sería esa figura que no sólo nos va a garantizar un gobierno transparente y limpio apegado a la Constitución, a las leyes sino que a su vez nos generara un apoyo de inmediato niveles de aprobación para sumarle a un proyecto que está creciendo cada día más. Y nosotros hicimos algunas proyecciones y todo el mundo decía Fadul, Fadul, Fadul en la diáspora igual. Pero la preocupación que yo tenía es que él me había manifestado hace un tiempo que no quería participar en la política, en el ejercicio como candidato. Y por eso es que yo digo que todo lo que nosotros hacemos se lo ponemos en manos de Papá Dios. Porque cuando salió el ganador, la voluntad de nosotros, los del Partido Esperanza Democrática, cuando surgió, dije, bueno, Papá Dios, ya nosotros cogimos, ahora eres tú que tienes que sembrar esa semillita y que él diga que sí. Y cuando fui a hablar con el doctor, esperando que iba a ser una batalla intelectual y yo hago y tú dices y no sé cuánto, me dijo, ordena y mande que usted es líder. Esto, yo creo que son noticias muy importantes para nosotros porque, repito, es una figura que de por sí despierta grandes pasiones, tiene una cantidad de seguidores jóvenes, personas con grandes inquietudes, pero sobre todo personas como nosotros que deseamos lo mejor para el país. Cuando salimos a las calles es una persona que todo el mundo por la jocosidad que lo identifica y lo ha marcado, se le acercan a él y cuando empiezan a hablar se dan cuenta de que no es solamente una persona que sabe hablar en forma jocosa y con chistes y de forma alegórica, sino que tiene muchas sustancias. y yo quiero que en estos próximos meses conozcan esa cara del doctor Fadul porque es el doctor Fadul que nos va a dar ese espaldarazo a esa candidatura, es el elemento que le hacía falta al binomio presidencial y que el gobierno ya tiene claro y contundente el mensaje de nuestro partido. Ese mensaje es que la candidatura va. La candidatura va. Y quiero dejar claro que el doctor Fadul es parte de esa garantía de que eso pase y eso va a ser así. Vamos a trabajar, estamos apoyando a nuestros candidatos y eso es sumamente importante porque el próximo 18 queremos que esos votos del número 32 se cuenten a lo largo y a lo ancho de la República Dominicana. Ahora sí quiero dejar claro también que a partir de hoy porque la gente me dice Ramfi, pero tú no atacas, tú no estás haciendo oposición y yo le doy la razón porque la verdad nosotros esperamos el 2020, nos dieron el tablazo, tuvimos que responder a todos esos intereses en Vesquino que lanzaron esas embestidas, respondimos responsablemente, logramos el partido Esperanza Democrática y así mismo hemos esperado pacientemente el tema de la candidatura y para no despertar las pasiones de las personas que nos adversan pues asumimos una postura vamos a decir bastante neutral haciendo nuestros comentarios y demás. Quiero dejar claro que a partir de hoy arrancamos con la campaña presidencial. a partir de hoy esa campaña áspera y esos enfrentamientos de fuerza y de fe que siempre nos han caracterizado se reinician porque porque tenemos mucha tela por donde cortar frente a los desmanes de un gobierno que le ha dado la espalda al pueblo ahora van a tener que aguantar los cajetazos de un partido y de un proyecto que viene a recuperar la patria. Ahora ese Ramfi de antes que estaba ¿dónde está Ramfi? Ramfi ya está de pie paraíto y listo para echar este pleito. ¡Gracias! Parte de ese esfuerzo lo voy a anunciar aquí mismo también porque se nos adelantaron y no voy a decir quién pero el doctor Fadul y yo vamos a tener un podcast semanal para hacer una revisión de los temas de trascendencia para hacer propuestas para hablar de lo que nosotros vamos a hacer cuando llegamos lleguemos al poder de modo que ya empezó la campaña señores vamos a seguir hacia adelante con toda la fe del mundo con fuerza y vamos a apoyar al número 32 el próximo 18 de febrero hay que darle un espaldarazo a nuestros candidatos hay que salir a pelear y aquí estamos paradito y más orgulloso que nunca del partido esperanza democrática que Dios me lo bendiga a todos y gracias a todos Este pueblo quiere ver a game el poder A game en el poder Este pueblo va a tener a game en el poder La esperanza democrática es la esperanza del país. El Mesías viene para devolver la fe nacional deteriorada. Sí, yo sé que el miedo está preocupándote. Tengo que cambiar mi voto hoy.